Muy buenas tardes, un saludo cordial desde Bolivia, Santa Cruz, Bolivia. Mi nombre es Adrián Gemio, y hoy voy a presentar para esta conferencia europea de naturopatía, la presentación que se llama Código Bioenergético. Vamos a aprender un poquito de naturopatía psicofísica, y afecta la energía en diferentes procesos físicos, mentales, y emocionales. Yo soy naturopata de Bolivia, mi nombre es Adrián Gemio. Vamos a empezar con esta pequeña presentación, agradeciendo principalmente al foro hispanoamericano de naturopatía por permitirnos compartir y a toda la organización de esta conferencia europea de naturopatía, que siempre están abriendo los caminos a que el mundo naturopático se conozca más y se trabaje más en estas áreas de la salud natural. Voy a empezar hablando sobre este triángulo, este triángulo que nos explica tres puntos importantes que es cuerpo, mente y conciencia, diciéndonos que el cuerpo es la parte básica, la mente es la parte media, y la conciencia lo más elevada. De todas formas, si nosotros seguimos estos parámetros, nuestro cuerpo no enferma, nuestra mente no enferma, y nuestra conciencia puede evolucionar. El primer parámetro para que el cuerpo no enferme es tener un buen ambiente. Si tú estás en un buen ambiente, vas a poder responder a las siguientes preguntas. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy cuando quiero estar? ¿Estoy con quien quiero estar? Si tú estás respondiendo estas preguntas, de dónde, cuándo y con quién, no te vas a enfermar. Tu cuerpo no va a enfermar porque va a estar en un ambiente cómodo, va a estar donde quiere estar, cuándo y con quien quiere estar. Entonces, tu cuerpo no enferma. Pero hay otro parámetro para que el cuerpo no enferme, y este es saber qué conductas vas a tomar. El segundo parámetro, después de ambientes conductas, y este responde a la siguiente pregunta. ¿Sabes lo que vas a hacer? Si yo sé dónde, cuándo, con quién y qué hacer, mi cuerpo no va a enfermar. El siguiente punto es el punto de la mente. Si yo soy consciente, y la mente está dividida en dos puntos, el primero, las capacidades. Si yo estoy consciente de cuáles son mis capacidades, de cómo puedo hacer, literalmente, mi mente no va a enfermar, porque yo estoy seguro de las capacidades que tengo, y sé cómo hacer. Si no sé cómo hacer, pues necesito capacitarme. Por eso es importante estar en una capacitación constante. La siguiente pregunta, para que tu mente no enferme, es tener las creencias y los valores claros. Es saber responder a la pregunta, ¿Quién eres? Si tú sabes quién eres, sabes tus creencias y tus valores. Y tu mente no enferma si tú sabes tus capacidades y cuáles son tus creencias y valores. Y el siguiente punto, cuando tenemos una evolución de conciencia real, cuando podemos responder es dos preguntas. La primera es ¿Cuál es tu identidad? ¿Sabes cuál es tu identidad? Vas a responder a la pregunta ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Esto responde la pregunta de identidad. Y por último, evolución de la conciencia, tenemos que estar en este punto bien claros. Tenemos que tener una espiritualidad integrada en nuestros procesos. Entonces, si yo tengo espiritualidad, ¿A qué pregunta voy a poder responder? ¿Qué convicciones tienes? Señores, si tú sabes dónde, cuándo, con quién, qué hacer, cómo hacer, quién eres, dónde quieres llegar, y sabes las convicciones que tienes en realmente qué es lo que crees, pues literalmente vas a tener una expansión de conciencia. Y tu cuerpo y mente no van a enfermar. Es un pequeño parámetro, un pequeño triángulo que explica las representaciones energéticas de dónde tú enfermas. Si yo no estoy en el ambiente correcto, no me voy a sentir cómodo, no voy a sentir incómodo donde estoy, no voy a sentir mal con quien estoy. Entonces, si yo me siento mal, pues, literalmente, mi cuerpo va a enfermar, porque yo no voy a generando emociones buenas, yo voy a estar generando cosas negativas. Entonces, lo importante de esta pirámide es que aprendamos a vivir o a interpretar estos padres a responder estas preguntas para que nuestro cuerpo no enferme, no se complique y tengamos una evolución de conciencia. En el siguiente punto, de acuerdo a lo que dice la programación neurolingüística, algo que nos ha enseñado, nos ha enseñado la programación lingüística, que nosotros, ese triángulo, representa el yo, representa el tú. Y hay tres puntos importantes, pensamiento, el sentimiento y el hacer. Estos tres puntos están conectados y esto es lo que crea literalmente este entorno o esta realidad. Pues que no funciona así, literalmente. Nosotros a cualquier estímulo generamos un pensamiento. Ese pensamiento, ese pensamiento nos genera imágenes que van a activar diferentes en el cuerpo, dopamina, serotonina, oxitocina. Entonces, nosotros somos adictos a diferentes que creamos internos. También somos adictos a químicos externos, ¿no? Y esta adicción constante que nosotros tenemos nos genera entrar en acción, el hacer. Las imágenes repetitivas nos generan un sentimiento. Este, entonces, todo sentimiento te va a generar un impulso de qué hacer y para tener ese sentimiento hay que estar todo el tiempo en un proceso de pensamiento. Entonces, ¿cómo se crea la realidad? En el proceso de pensar, sentir y el hacer. Tú estás creando mucho influye, cómo estoy viendo, cómo estoy haciendo, cómo estoy sintiendo, para que tu realidad sea la que realmente tú quieres tener y quieres crear. Pero ojo, hay un patrón mucho más fuerte, externo, y es el patrón que está envolviendo el entorno de la creación de tu realidad según la PNL. Y esto es la energía, señores. La energía está implícita en todos los procesos mentales. Literalmente la energía domina los procesos mentales. Y esta nos guía a ver si estamos en el camino correcto o en el camino incorrecto. Y esa energía, si nosotros vamos por el camino correcto, se va a volver una vibración hermosa y vas a estar vibrando bello. Pero si esta energía es incorrecta, tu creación de tu realidad no te está haciendo tener emociones buenas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Tu creación de la realidad y tu energía van a ser bajas y malas. Entonces, importante, señores, que nosotros tengamos un correcto proceso de pensamiento, una correcta gestión emocional y una toma de acción constante para poder crear ese entorno y esa realidad que realmente queremos tener con esa energía y con ese flujo para poder literalmente fluir hacia la vida y hacia lo que queremos. Nosotros tenemos diferentes campos, más de nueve visto desde teorías holísticas, pero vamos a explorar estos cuatro campos. Primero está el campo físico, mi yo físico, mi cuerpo. ¿Qué emana de mi cuerpo esa energía que envuelve todos los campos, señores? El corazón. El corazón está conectado con esta toroide, que es un campo de ida y vuelta, un proceso de ida y vuelta constante. Entonces, primero está la parte física, la física densa, después viene el campo energético, es decir, después de este campo, el segundo campo es el campo energético. Después del campo energético recién viene el campo emocional, es decir, que la energía está implícita y está conectada al físico y a la emoción. Entonces, nosotros podemos leer a una persona que está muy feliz y muy contenta, toda abriosa, con el pecho hacia arriba, pues está vibrante, está muy feliz, está muy energético. Y esto se lo demuestra, se lo ve erguido, la cabeza hacia arriba, la sonrisa, y ya te das cuenta que esta persona está con buenas emociones, está muy empoderado, ¿no? Y el último campo, el campo más alto es el campo emocional. Ahora, señores, ¿qué pasa si se me genera un bloqueo en el campo mental? El campo mental me va a afectar a los que están por debajo de él, es decir, si yo tengo un bloqueo a nivel mental, si yo no ser discapacidades y dudando de mis creencias y valores, no sé ni quién soy, ni cómo hacer las cosas, pues voy a tener un bloqueo a nivel mental. Y esto me va a gestionar complicaciones a nivel emocional, energético y a nivel físico. Los campos más altos, los campos. Es decir, si yo tengo un problema emocional o una situación o un bloqueo emocional, me va a afectar mi energía y por ende el físico. Voy a estar triste, cabizbajo, mi energía muy reducida y yo con la mirada hacia el piso y triste, ¿no? Y las personas van a poderse dar cuenta de cómo estoy simplemente por verme, porque mi físico, mi energía y mi emoción están conectadas entre sí y todo el tiempo las estamos reflejando, todo el tiempo estamos dando información. No nos olvidemos que nosotros somos eh información, todo el tiempo estamos compartiendo y dando información. Ahora, para las personas eh que están interesadas en este campo de la sanación energética, eh explicar palabras de Blanca Pando, una salvadora, que dice que los seres humanos a lo largo de los siglos que surgiera la medicina como se conoce hoy en día, hemos utilizado estos campos energéticos humanos para la sanación de enfermedades físicas y emocionales. El propio Jesucristo es uno de nuestros principales y la prueba de la existencia de energía que él podría sanar a través de la infección de manos y a través del tiempo hemos descubierto equipos como la máquina que te puede ver literalmente los los campos del aura, tus campos energéticos y no solamente eso, se ha demostrado la máquina que puede leer las emociones, que las emociones están dibujadas en un entramado de patrones con diferentes colores, con un flujo diferente de energía y ese entramado que se extiende hasta un metro de distancia, está la hora y toda energía energética que tenemos. No la puedes ver, no la puedes ir a la vista, no hay personas que la pueden percibir con trabajo y practicar, se puede tener activación de diferentes capacidades y habilidades. Dice, con el surgimiento de la medicina, muchos me consideran que las personas que utilizamos esos métodos ancestrales, a lo mejor son ignorantes, lo que no saben es todos los procesos que se tienen que pasar y estudiar para poder trabajar en la purificación y poder lograr este tipo de trabajos y sanación energética. De hecho, yendo a una terapia, una de las más simples y conocidas al ideal, que te ayuda a regular o equilibrar los campos energéticos. Si es que pasa por un proceso de 20 días, donde no tienes que enumate, tienes que ser compasivo, tienes que relajar tu ser y tienes que velar por ayudar a los demás. nosotros tenemos diferentes campos y diferentes puntos energéticos. Por ejemplo, en esta pequeña diapositiva están los principales siete puntos energéticos. Cada uno de ellos está íntimamente con diferentes órganos y situaciones. Para que conozcamos un poquito, por ejemplo, el chacra número uno, que está a la altura de los puntos genitales, el chacra raíz de color rojo, está relacionado con todas tus creencias y crianzas. Es más, ahí está la interpretación de todo lo que puede ser que es eh papá, mamá, en y se puede decodificar según si hay valores en la rodilla, en el tobillo, o en algún dedo, pero esto está relacionado íntimamente con la crianza, la raíz. El punto dos, el chacra sexual relacionado y se bloquea cuando no somos creativos, literalmente. El punto tres, el plexo solar, es el punto energético, eh, vinculado a las relaciones. Si tú tienes algún problema o alguna situación con algún tipo de relación, eh, ya sea primos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, cualquier persona externa a tu lugar, el tercer punto energético se va a ver afectado. El plexo solar es el punto relacional. El chacra corazón, el cuarto chacra, está relacionado y conectado directamente con los papás que con los hijos. Eh, este chacra lo tenemos aquí y conecta todo lo de abajo con lo de arriba. El punto o el chacra de garganta, justamente da bloqueos en la garganta, cuando tú no puedes comunicar, cuando no puedes decir diferentes cosas, cuando no puedes hablar de forma clara, hay cosas que quieres decir y no las puedes decir, te bloquea este punto energético, generando diferentes problemas en esa zona. Después está el punto, el sexto chakra, el chakra del tercer ojo, que está relacionado con tu visualización. Eh, este punto energético también no se bloquea si tú puedes responder a cómo te ves de acá diez años, cómo te ves de cinco años, practicando la proyección propia. Y el séptimo punto energético, el chakra corona, está relacionado con aspectos de conexión e inteligencia. Eh, con la conexión. Este es uno de los puntos más importantes, literalmente, nosotros somos como antenitas en la tierra, entonces generamos una frecuencia energética y podemos recibir señales, así como cualquier dispositivo. Eh, de hecho, hay muchas prácticas para poder conocer más de la bioenergética, prácticas de conexión a tierra. Eh, uno de los principales trabajos podemos hacer para poder mantenerlos alineados los puntos energéticos, liberados y descargados, es literalmente poder caminar descalzos en suelo o en pasto. Eh, se ha comprobado científicamente que al caminar descalzos sube tu frecuencia, la frecuencia corporal que está en cero punto eh cero o cinco volteos al hacer conexión sube increíblemente llegando hasta los seis o siete voltios. Es decir, que literalmente cuando nosotros estamos en conexión con tierra, nuestra carga energética aumenta. Y esa carga energética en conexión ayuda para liberar y descargar la sobrecarga energética que puede existir en tus diferentes puntos energéticos. Entonces, una caminata descalzo muy recomendada. Bueno, señores, muchísimas gracias. Esta ha sido una pequeña, una pequeña presentación del conocimiento de la bioenergética. Cuando hablamos de estos procesos de la mente con relación a la energía, eh, podemos hablar hoy un montón de situaciones. Lo que sí, les digo, empezamos a vernos como un ser integrar mente, cuerpo, espíritu, en un solo ser, y que cuando trabajemos en algún campo, trabajemos en todas las áreas, noten qué área puede estar bloqueado, si bien es físico, si es emocional, si es mental, necesitamos trabajar al ser con todas las áreas integradas para que tengamos una mejor expansión, tanto de la energía propia como de una expansión conciencia. Muchísimas gracias, señores, muchas gracias por la oportunidad al Foro Hispanoamericano de Naturopatía, y estamos al servicio. Mi nombre es Adrián Gemio, pueden encontrarme a través de las diferentes redes sociales como Adrián Gemio Terapeuta, o en las diferentes redes de AFI, Alquimia Academia de Formaciones Integradas. Muchísimas gracias, muchas audiciones, y un excelente futuro.